Antonio, es el hermano menor, ¡a la fiera! Bueno, señoramente, también tengo el gusto de presentar al mejor en los hongos, como es Rafael. ¡Ala! ¡Fuera, fuera! ¡Ale! ¡Fuera, fuera! 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 son inteligentes porque están aquí, claro que sí. Hoy, vosotros no os sabeu, pero tenéis el privilegio grande, porque no es normal, tenéis aquí algo extraordinariamente difícil de repetir, porque los buenos están en América y nosotros aquí, pero juntos casi nunca. Y hoy, por primera vez, lo vamos a estar. Y vamos a compartir de alegría con vosotros. Os quiero conmigo. Ven, muchachita, ven, yo te enseñaré a bailar la rumba, pero ven, 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 muchachita, ven aquí, y aquí aprenderás a bailar la rumba, pero ven, 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 muchachita, ven, ven, yo te enseñaré a bailar la rumba, pero ven, 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 muchachita, ven, 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 y aquí aprenderás a bailar la rumba, para que tú lo bailes, son de mi rumba, que tú lo cantes, son de mi rumba, para que tú lo bailes, son de mi rumba, para que tú lo cantes, son de mi rumba, si tú lo quieres aprender, ven, aquí te enseñaré a bailar, esa rumba, solo tienes que contar, como si fuera una marcha, una marcha militar. Un, dos, tres, un, dos, tres, conmigo, un, dos, tres, no pararé, sin parar. Un, dos, tres, un, dos, tres, bailalo, baila, un, dos, tres, baila la rumba, un, dos, tres, pasa para un lado, un, dos, tres, pasa al otro lado, un, dos, tres, levanta una mano, un, dos, tres, luego la otra, un, dos, tres, ponerme un hombro, un, dos, tres, luego el otro hombro, rumba, rumba, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Fuera! ¡Ey! Ven, muchachita, ven. ¿Qué pasó? Yo te enseñaré a bailar la rumba. Pero ven aquí, muchachita, ven aquí. Ya que aprenderás a bailar la rumba. Pero ven, 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 muchachita, ven, 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 ven. Ya que aprenderás a bailar la rumba. Pero ven, 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 muchachita, ven, ven, ven. Yo te enseñaré a bailar la rumba. Para que tú lo bailes. Son de mía rumba. Para que tú lo cantes. Son de mía rumba. Para que tú lo bailes. Son de mía rumba. Para que tú lo cantes. Son de mía rumba. Si tú quieres aprender, venga aquí te enseñaré cómo bailar. Esa rumba solo tienes que contar. Como si fuera una marcha, una marcha militar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Eh, para arriba! Un, dos, tres. Báilalo, baila. Un, dos, tres. Baila la rumba. Un, dos, tres. Báile tú puedas. Un, dos, tres. Ya lo baila bien. Un, dos, tres. Paso pa'l lado. Un, dos, tres. Paso pa'l otro. Un, dos, tres. Luego al otro ombro. Un, dos, tres. Paso pa'l una mano. Un, dos, tres. Luego al otra mano. Un, dos, tres. Baila de la o'o. Un, dos, tres. Rumba. ¡Banite! Rumba. 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 Rumba, 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 rumba. Rumba, rumba. Rumba, 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 rumba ¡Hermosos! Bien, gente inteligente. ¿Estáis bien? ¿Muy bien? Muy bien. Vamos a hacer algo imponente, mirad. Haciendo nuestra labor de investigación para siempre sacar cosas nuevas, hablando con mi gente. Decimos siempre, como dice Miguel Río, los buenos rockeros nunca mueren, siempre enfermos. Siempre enfermos. Bueno, el rock y la rumba, ¿qué son? Y yo digo, primos, hermanos. ¿Tres familiares? No, sí. No, sí. ¿Tuvieron algo? Si Elvis Presley estaría hoy aquí, cantaría rumbas. ¡Hombre! Ahora lo veréis. ¡Hombre, chum! Ven, ven. Ven, 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 ven Te vuelves cándida Din, 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 rayos de sieno Din, 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 mágica, luz No existe ninguna Tan cándida como tú Tintar en la de luna Que hay que tener quedada Como aquel que va de noche Como un gato en el tejado Cada vez que luna llena Toto Te vuelves cándida Cada vez que luna llena Toto Te vuelves cándida Ven y baila rumba rock ¿Qué pasa? Y si tú quieres adelgazar Y mi naquito te enseñaré Banana Aua, 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 a banana Aua, aua, aua Vamos a hacer un tema Y tienen mucho que ver con el libro Y así el tema Se pintura Igual que el libro El trinco El trinco El trinco No fue, anulio Vamos con el trinco Vamos, y es lindo ¡Vamos! 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 Y yo mismo me respondo Y yo tengo un poco así ¡Adiós! Yo me diablo ¡Adiós! ¡Llega, padre! ¡Vanida! ¡Yes! ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡Vanida! ¡No me diablo de Javier! ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡Gracias! 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 En mi casa ya me llaman ahí en mi casa me llaman el inocente y nos petra chicas porque me gustan las chicas y aquí se acuerdan, allá arriba y arriba aquí, allá arriba A mi María que yo no soy marinero, que yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, que por ti seré. La rumba de Barcelona la porto yo, la rumba de Barcelona la porto yo. La rumba de Barcelona la porto yo, la rumba de Barcelona la porto yo, la porto yo. Bonaquena porto yo, por ti seré, por ti seré, que por ti seré, por ti seré, que por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Che là, barba, 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 barba. Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Son esos perros, que lo quito y pongo La gente de aquí, porque es muy gitana La gente de aquí abajo, sangre tri-morena Son esas dos grandes, la sangre morena Ven, 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 ven Ven pa' un rincón y apriétala Llévala pa' un rincón y apriétala Llévala pa' un rincón y apriétala Llévala pa' un rincón y apriétala Y apriétala Y apriétala Y apretala, y apretala. Y apretala, y apretala. Y apretala, y apretala. Y apretala, y apretala. Y apretala. Y apretala. Y apretala.